En un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paro, el taxi, me lo paro, el taxi, me lo paro, el taxi, me lo paro, lo paro como una mano, lo paro que yo no vi, yo, yo, yo me voy el taxi.